Nosotros al morir no nos llevamos para la eternidad, ni un perfilero, ni un amorero, nada de lo que tenemos. Tampoco nos podríamos llevar a ser amados con cuerpo y toque. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como no. No debemos tener apegos materiales ni personales, porque el momento del desapego suele ser terrorismo. Uno sufre cuando se apega a algo, sea una persona, sea alguna cosa, siempre sufre. Por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer. ¿Qué tememos? Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Para morir nacimos. Entonces, ¿qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquellos que quieren mucho su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla.